Un empate creo que le sienta bien, crees vos, a lo largo de los 90 minutos por ahí a lo mejor se esperaba un poquito más de juego por la característica de jugadores, pero se cerró un poco el partido. Sí, bueno, era un poco la propuesta del equipo local, mucha gente en la mitad de la cancha, un partido muy luchado, y bueno, nosotros al tener algunos jugadores suspendidos y otros lesionados, optamos por cambiar un poco el sistema de juego y agregar un hombre a la mitad de la cancha y sacar un hombre de punta para este partido especialmente. Y bueno, yo creo que se sintió mucho en la mitad de la cancha, donde dirigimos la pelota, sobre todo en el primer tiempo, creemos que ganamos mucho en ese sector, tuvimos el predominio del juego y tuvimos algunas chances que no supimos aprovechar. Yo creo que ahí está un poquito la cuestión, nosotros nos fuimos precisos a la hora de definir, recibimos un gol bastante tempranero, la única chance de gol que tuvieron ellos en el primer tiempo, que fue un córner, sin embargo los muchachos se repusieron, logramos la igualdad, y bueno, en el segundo tiempo yo creo que fue un poquito más parejo, donde a nosotros nos costó muchísimo a lo mejor sobrellevar un poco la parte física del partido, porque bueno, se luchó mucho en el sector medio, y bueno, en el final también creo que lo sintieron y creo que el empate, por ejemplo, por ahí nos deja conforme a los dos por cómo se terminó el partido. Sí, creo que lo importante es que no se perdió con este equipo que es durísimo, así que bueno, nuestro objetivo era hoy que se queden los tres puntos en nuestra cancha, no se pudo, pero no se perdió, eso es lo más importante que rescatamos, estamos un poco tristes porque pensábamos que hoy lo ganábamos al partido, nos habíamos dicho con los chicos que hoy los tres puntos se quedaban, pero bueno, vamos a seguir peleando hasta lo último. Qué golazo, ¿eh? ¿Pensaste clavarla ahí? La verdad sí, siempre intento patear el primer palo y bueno, hoy vi que era petizo el defensor y bueno, y el arquero estaba lejos del defensor, así que traté de meterla ahí, ahí arriba y bueno, gracias a Dios se metió. Tratar seguramente del equipo de no caer, ¿no? Porque ya le ha pasado otro campeonato, la vinieron luchando y por ahí sintieron a lo mejor el desgaste a lo mejor de un plantel corto, ¿no? Sí, la verdad sí, nos pasó en su momento cuando peleábamos con San Justino, pero bueno, hoy vamos a tratar de reforzar esa fuerza anímica que en su momento la perdimos, estamos bien físicamente y creo que vamos a estarlo hasta el final del torneo.